Rosa es una niña alegre y divertida, con una pasión por el rock and roll, cuya infancia transcurre rodeada por el amor y el afecto de sus padres. La niña crece, encuentra a Arturo, un joven más mayor que ella, y los dos se enamoran. Sin embargo, pronto la realidad se hará cargo de demostrarle que no todo es lo que parece. Esta es la premisa del libro de Rosa Abril, Puertas, titulado Desde el infierno con amor, y publicado en colaboración con Europa Ediciones. Como nos gustaría saber también algo más, invitamos hoy a la autora misma del libro, quien está ahora conectada con nosotros. Demos la bienvenida a Rosa. Hola Rosa, mil gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, buenos días. Es un placer atenderos. Gracias, Genebra. Bueno Rosa, empezamos presentando tu libro. ¿De qué va Desde el infierno con amor? Bueno, es un libro escrito desde el corazón, desde luego. Es sobre una vida bastante tortuosa, porque me enamoré de mi marido. Nos enamoramos, pero este hombre guardaba un gran secreto, un secreto muy importante, que nos ha marcado durante toda la vida, tanto a mí como a mi familia. Y además, sobre todo, lo más importante, ha marcado a mis hijos. Entonces, ha sido una lucha continua durante toda nuestra vida. ¿Y te acuerdas del momento en que decidiste redactar esta historia para publicarla? ¿Y por qué decidiste hacerlo? Bueno, hacía bastante tiempo, bastantes años, por decirlo, que yo tenía ganas de explicar mis experiencias de vida, porque creía que era necesario que se oyeran las voces de las personas que vivimos en estas condiciones. Y me hacía muchísima ilusión explicarlo. Y además, sobre todo, mi mayor ilusión era que si podía ayudar a alguien, todas estas vivencias, a ver que pese a todo, pese al sufrimiento, pese a todos los problemas que conllevan, siempre hay un puntito de luz al final del camino. Quedámonos propio ahí. ¿Qué es lo que puede aportar el libro al lector? ¿Qué puede aprender el lector de esta lectura? ¿Y cuál es el lector al que el libro va dirigido? Pues puede aportarle que con tenacidad, con lucha, con mucha obstinación en sacar adelante y todo, se puede conseguir. Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo, pero se puede conseguir. Ahora que tienes el libro publicado, son unos meses que el libro está efectivamente publicado, ¿cuáles han sido los primeros comentarios que recibiste? O sea, ¿cuál ha sido el feedback de tus lectores? Pues mis lectores han sido que muchos se han sorprendido porque no sabían nada de mi vida, porque, bueno, no se va explicando así como hacía a todo el mundo. Se han sorprendido, han visto la lucha y me han felicitado por la lucha y por lo conseguido. Y a todo el mundo, ya les digo, siempre me han dicho, caray, vaya vida más difícil. Pero bueno, es lo que digo, con tenacidad y perseverancia se sale adelante. ¿Y cuál fue tu propia personal sensación al ver tu historia publicada? Pues mucho más que ir a 50 visitas de psicólogos. Sacar todo eso para mí ha sido muy importante, muy importante. ¿Hay algo que has dejado a un lado, que has dejado fuera del libro? Unas anécdotas que puedes proporcionar de manera así, inédita, durante esta entrevista al lector. Bueno, todo no se ha podido explicar porque sería muy largo y entonces tampoco una vida tan complicada, alargarla demasiado, creo que el lector tampoco se sentiría cómodo con tanto drama, ¿no? Bueno, anécdotas te podía explicar, pues ahora mismo no se me ocurre, no se me ocurre ninguna, pero en concreto, pero sí que es verdad que pese a toda la lucha y todo lo que he pasado y con todo lo que mi marido me ha maltratado, pues sí que es verdad que he estado hasta el final de sus días cuidándolo y que hasta el último momento fue muy, muy desagradable, que esto no lo explico en el libro, pero hasta el último momento y que, bueno, y aparte de eso, hoy por hoy, hoy en día, aún sigo en la misma lucha, aún sigo en el mismo camino luchando y perseverando porque a estas personas nadie le da voz. Rosa, muchísimas gracias no solo por esta charla que hemos tenido hoy, sino por ser tan valiente y decidir compartir una historia que es intensa y realmente podría resultar útil para los que están pasando o han pasado por lo mismo que tú. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y sobre todo muchísimo éxito con tu libro. Muchísimas gracias a vosotros, gracias, es un placer. Desde el infierno con amor es un relato de impacto basado en hechos reales que cautivará a los lectores y los empujará a reflexionar sobre lo que supone vivir con personas que padecen de una enfermedad mental y especialmente sobre lo que significa hacerlo frente al silencio ensordecedor de aquellas instituciones que tendrían que representar un real apoyo. Desde el infierno con amor de Rosa Abril Puertas se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales y es una publicación de Europa Ediciones. Según problemas, casi todas las defensores son